Primero de Enero. Yo soy un milagro. El hecho central en nuestras vidas, es actualmente la certeza, de que, nuestro Creador, ha entrado en nuestros corazones, y en nuestras vidas, en una forma ciertamente milagrosa. Ha empezado a realizar por nosotros, cosas que nosotros, no podríamos hacer solos. Alcohólicos Anónimos, Página 24. Esta es, en verdad, una realidad de mi vida de hoy, y un auténtico milagro. Yo siempre creía en Dios, pero nunca pude aplicar significativamente esta creencia en mi vida. Hoy, gracias a Alcohólicos Anónimos, ya confío en Dios y dependo de Él, como yo lo concibo. Hoy, debido a esto, estoy sobrio. Aprender a confiar en Dios y a depender de Dios, fue algo que nunca pude haber logrado solo. Ahora creo en milagros, porque yo, soy un milagro.